Lo de Murillo, caramba, es totalmente otra cosa, es opuesto. Le era procurador, suceden estos hechos lamentables y él inventa lo sucedido y algo muy grave porque estamos hablando de la desaparición, el asesinato de 43 jóvenes. Eso también es una lección, eso ayuda mucho a la no repetición, a terminar con la impunidad. Y ayer lo vimos, el comportamiento de los medios de información, todos, de vergüenza. Y lo mejor, ¿ya tienen el discurso? No, pero para terminar de contestarle, pon la portada del Reforma de ayer, es que es una joya la de los muchachos. Cuando dan a conocer, no, 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 fue ayer o antier, cuando dan a conocer lo de Ayotzinapa. Las ocho columnas de la Reforma. Esto, eso es lo más indigno, gasteril, eso pertenece al AMPA del periodismo. Y así estábamos. Y también ayer leí un artículo, que lo recomiendo mucho, de una escritora. Ahora me voy a acordar su nombre, que también lo recomiendo. Está el artículo en el Chamuco, es una escritora también, sobre el papel de los intelectuales en el caso de la desaparición de los jóvenes.